¿Quieres responder, candidato López Obrador? Sí. Adelante, usa una de sus dos réplicas. Pues esta es la última encuesta, no es para presumir, humildemente, pobremente. 48%. Y vos tenía 42, le gané. Sí, tiene que pasar algo terrible, y yo creo que este debate lo vamos a ganar, y vamos a subir. Esa es mi réplica. Le agradezco, candidato.